En este episodio del canal, veremos el conflicto jurídico generado entre el Estado austríaco y Marie Atman por el cuadro del artista austríaco Gustav Klimt, titulado El retrato de Adel Bosch Bauer I, de 1907. Este es uno de los casos de restitución del arte robado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial más conocido hasta la actualidad, y también es un ejemplo de la relevancia del arbitraje internacional para su recuperación. De hecho, este caso saltó a la fama a partir de la película de Simon Curtis, estrenada en el 2006 y titulada La Dama de Oro. Esta obra de 138 cm x 138 cm de dimensión fue realizada con óleo y oro sobre tela, a través de una ornamentación elaborada y compleja inspirada en los mosaicos de Rávena, en Italia, que el pintor pudo contemplar según lo que especificaban algunas fuentes. Este es el primer retrato que el pintor vianés Gustav Klimt pintó de Adel Bosch Bauer por encargo de su marido, Ferninan Bosch, un rico industrial azucarero judío y coleccionista del arte. Los dos hermanos Bloch, Ferninan y Gustav, se casaron con dos hermanas, Adela y Teresa Bauer, respectivamente, hija de otro banquero judío. Por este motivo, en 1918, las dos familias cambiaron su apellido por el de Bosch Bauer. Adel fue la única mujer en la que Klimt pintó más de una vez, en dos retratos concretamente, en la obra que tratamos en cuestión y en otro titulado Retrato de Bosch Bauer II, una versión en verde y malvas que terminó en 1912. Incluso, se cree que mantenía una relación sentimental con esta persona. Ferdinand, como marchante del arte, encargaba y coleccionaba obras de pintores austríacos, especialmente de Klimt, dado que llegó a poseer varias obras suyas, como son estos dos retratos y otros cuatro paisajes. Adel murió en 1925 a los 43 años, y según su testamento, fechado el 19 de enero de 1923, su deseo era que las obras de Klimt fuesen donadas a la Galería Nacional de Austria, conocida como el Belvedere desde 1907, como última voluntad, ya que la pareja no tenía descendencia. Tras la ocupación alemana de Austria de 1938, Ferdinand von Bauer se vio obligado a huir a Suiza, momento en el cual todas sus posesiones, cuadro, porcelanas y otras piezas valiosas, fueron confiscadas y robadas por los nazis, con la excusa de custodiar y proteger las obras. Tras su confiscación, este retrato fue expuesto en dicha galería, junto a otras obras del famoso artista vianés, como El Beso, o algunas otras obras robadas de la familia Bauer. Antes de morir en Suiza en 1945, Ferdinand otorgó testamento, donde no secundaba la voluntad de su esposa en cuanto a legar las obras a la Galería Vianesa, sino legar la propiedad de las obras de Klimt a tres de sus sobrinos, Robert, Luis y María, hijos de Gustav y Teresa Bauer. De esta forma, la principal protagonista de esta historia es María Víctor Bloch Bauer, sobrina de Ferdinand y Adele, nacida en Viena en 1916. Poco antes de la Segunda Guerra Mundial, se había casado con Frederick Atman, y ambos dejaron Austria para dirigirse a los Estados Unidos en 1942. Desde allí, María Atman, ya ciudadana americana, emprendió una larga batalla legal para conseguir que las obras robadas por los nazis a su familia fueran devueltas a sus legítimos herederos. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los tres sobrinos de Adele y Ferdinand intentaron recuperar el patrimonio confiscado por los nazis a su familia, aunque el gobierno austríaco se mostraba reacio y ponía muchas pegas. En 1998, a través de las presiones de la opinión pública de revisar el pasado nazi y la firma de los principios de Washington, donde los estados se comprometían a realizar actos encaminados a investigar la historia de las obras de arte de los museos y devolver las obras confiscadas a sus propietarios, y la ley de restitución, donde el Ministerio de Cultura austríaco abrió sus archivos por primera vez. En este contexto, el periodista Humberto Zerning descubrió un importante número de obras que se exponían en el país, que habían sido expropiadas por los nazis o por la República austríaca después de la Segunda Guerra Mundial. Entre estas obras destacaban por su importancia seis cuadros de Gustav Klim. Ante esta situación, María Altman, única heredera tras la muerte de su hermana, decidió emprender una lucha judicial contra Austria, ayudada por el abogado Randolf Sonberg. Tras encontrar en estos archivos el testamento que había escrito Ferdinand von Bauer a su muerte en el exilio suizo durante 1945, en el cual dejaba los seis Klimms a sus tres sobrinos, se comprobaba que Ferdinand era el legítimo propietario de los cuadros, ya que había pagado por ellos. Así, el deseo expresado por Adele en su testamento no tenía validez. En 1999, la demanda de María Altman para la restitución de los cuadros fue rechazada por el Comité de Restitución Austríaco y su primera propuesta de arbitraje no fue aceptada. Ante esta negativa, esta demanda fue tramitada ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, la cual finalmente la aceptó en el 2004. Esta denuncia fue aceptada por Estados Unidos a causa de que las pinturas se exhibían en los museos de Austria y se comercializaban en Estados Unidos a través de libros de arte. El Estado austríaco, hacía de empresa mercantil, desarrollaba gestiones que se encontraban fuera del ámbito de su soberanía estatal, por lo que basado en la Foreign Souvenir Immunity Act de 1976, se podían juzgar estos actos de expropiación a causa de la gestión comercial que practicaba el Estado sobre las piezas, siendo una ley con carácter retroactivo. Así, la Corte Suprema de Estados Unidos aceptó su demanda y afirmó la competencia de estos tribunales como mediador, aunque con el objeto de acelerar el proceso, las partes decidieron someterse a un tribunal arbitral internacional creado a Act-Doc para solventar el conflicto. En el 2006, María Altman y su abogado consiguieron que este tribunal de inmediación decidiera a favor de María, obligando a devolver inmediatamente las obras que habían sido robadas de la colección de Ferdinand Bosch por las autoridades durante la época nazi. De esta forma, las obras fueron trasladadas a Los Ángeles, California, donde fueron expuestas en Los Ángeles Country Museum of Art entre abril y junio del 2006. Durante este año, las obras vendidas por Ronald S. Lauder, hijo del fundador del imperio de la cosmética Esther Lauder, propietario de la New Gallery de la Quinta Avenida de Nueva York. Lauder compró el retrato de Adele Bosch Bauer I por la cifra récord de 135 millones de dólares para ese momento, con la condición de que estuviera colgado siempre en su museo a la vista de todo aquel que quisiera admirar una obra maestra de la pintura universal y el retrato de su tía, una mujer de oro, con su nombre, Adele Bosch Bauer.